hola a todos que tal estáis soy sergio chico estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista y estoy convencido de que el título te habrá sorprendido porque no deja claro ni habla del tema de narcisismo si ya lo probaste todo no insistas pues bien hoy quizá parece que te traiga un vídeo diferente pero nada más lejos de la realidad vamos a ello y es que hoy quiero que nos centremos en todas esas veces en las que bien por una cosa o bien por otra final acabamos metidos de lleno y sin ser capaz de salir de esas relaciones que tanto se está hablando hoy en día que son las relaciones tóxicas por eso en este sentido no me importa ni tampoco debería importarte si al final se trata de una persona con rasgos narcisistas con trastornos narcisistas psicópata porque al final la forma en la que debes proceder y actuar es exactamente la misma cuando hablamos de relación tóxica nos estamos refiriendo simplemente a que al final es una cosa que en la que tú estás invirtiendo y que no estás recibiendo algo de vuelta que no te está haciendo sentir bien y te está haciendo entrar en un estado de ansiedad de malestar que se está convirtiendo en algo tóxico o nocivo para ti para tu salud mental tu salud física y es que he observado en mi día a día un problema bastante importante es que creo que durante muchos años se nos ha metido a calzador la idea de que hay que luchar por amor hay que intentar salvar las relaciones hay que intentar ceder y déjame decirte que al final creo que esa idea está bastante obsoleta y bastante anticuada por qué vengo a referir a esto pues porque una relación sana un amor de verdad no necesita convertirse en una guerra una guerra en la que hay que luchar a diario por que esa relación no caiga a flote en la que al final tenemos que tener una batalla diaria para seguir teniendo a nuestro lado a esa persona que tenemos que controlar que decimos cómo lo decimos cómo nos comportamos al final llevarnos a no ser nosotros mismos un amor real yo creo que es mucho más sencillo que todo eso y en este punto quiero que nos centremos en aquellos casos en aquellas relaciones en el que me da igual si es algo una relación formal ya consolidada si es un amigo con derecho alguien con quien tienes intimidad quizá alguien a quien estás conociendo da igual el caso es exactamente el mismo quiero que nos centremos en aquellos supuestos casos en los que tú ya le has explicado por activa y por pasiva una y otra vez a esa persona especial que hay ciertos comportamientos ciertas conductas que te molestan que te hacen daño que te hacen pasarlo mal una y otra vez y son conductas que en caso de querer seguir la relación necesitan ser modificadas porque para ti no te están haciendo ningún bien todo lo contrario te están llevando al sufrimiento y aún así en estos casos los que a pesar de tu insistencia de decirlo de buenas maneras a veces quizá un poco desde la demanda desde la ansiedad al final esa persona decide hacer caso omiso a lo que están diciendo que necesitas y sigue haciendo lo que le sale la real gana por eso en este vídeo querido amigo querido amiga es muy necesario para ti da igual que sea narcisista que no lo sea déjame decirte que si ya le has dicho una vez y otra vez y otra vez que hay algo que debe cambiar porque no te gusta porque no te hace bien es muy probable que esta persona ya se haya acostumbrado ya interiorizado que puede seguir haciendo esa determinada acción y tú lo vas a perdonar y vas a seguir a su lado por eso el título del vídeo no insistas más porque seguramente ya se lo habrás explicado de todas las formas posibles llorando llena de rabia gritando hablando de forma asertiva de forma pausada y le sigue dando igual si a día de hoy después de tantas advertencias y tanta insistencia no ha cambiado solo es por una cosa y de verdad siento que te vaya a doler lo que te voy a decir pero no ha cambiado porque no le importas no le importas y esto que quiere decir que no ha cambiado porque al final esa persona está dispuesta a asumir el riesgo que representa el perderte porque piensa que ese momento no va a llegar tú las acostumbrado a seguir estando ahí y eso tiene que cambiar ya sé que al final aquí entran en juego muchas cosas importantes como es la dependencia emocional que has podido generar si tal vez tienes tienes apego ansioso y demás pero de verdad debes perder ese miedo tan grande que tienes a soltar debes entender que si alguien no cambia esto implica que está asumiendo el riesgo que implica el poder llegar a perderte el que tú te canses el que al final una de esas veces en las que estás amenazando con irte te vayas de verdad y al mismo tiempo se está tomando la libertad de seguir hiriéndote de verdad quieres seguir teniendo y estando atado a una persona así en tu vida nadie nadie debe estar atado a otra persona en ningún tipo de circunstancias y al final lo que nos ata a alguien que nos hace daño es simplemente miedo inseguridad y cuestiones de ego que en cuanto seas capaz de tomar conciencia de esto y lo desmontes te das cuenta de que no tienes por qué mendigar respeto o mendigar cariño que exigir que te sean fieles o que te den amor que te den atención que tengan un detalle bonito en reiteradas ocasiones no es necesario pedir eso eso debe salir de forma innata cuando hay amor sano de por medio por eso te animo a que sueltes tus miedos a que reconozcas el valor como persona que tienes y que dejes de invertir tu tiempo tu dinero tu vida en alguien que te valora tampoco como para preferir perderte antes que modificar una conducta que estás advirtiendo reiteradamente que te hace daño que te hace mal te invito a que des la vuelta a la situación si tu pareja te estuviese comunicando que una forma de ser una forma de comportarte determinada le está causando daño le está haciendo mal y te pones a analizarlo como mínimo debes pararte te pararías a analizar lo que te está diciendo tu pareja pues si consideras que es algo que se puede modificar para no causar daño a esta persona oye tú no lo harías tú no modificarías algo que está haciendo daño a un amigo a una madre a un padre a un hermano si te dice que le hace daño porque esa persona no puede hacerlo contigo porque no le importas sé que es difícil pero debes entender que no va a cambiar y entiende que si ya lo has explicado todo tantísimas veces de tantísimas maneras y aún no ha cambiado la única opción que tienes para que pudiera producirse ese cambio tan ansiado y tan esperado es que tomes la decisión de alejarte porque a veces el tomar esta distancia es necesaria para las dos partes a ti te va a permitir ver las cosas desde otra perspectiva y ver si realmente esta persona merece tanto la pena y merece tanto ese esfuerzo ese invertir ese pasarlo mal y también vas a ver que una vez que te marchas y te alejas si realmente la otra persona está dispuesta a perderte de forma tan fácil o realmente va a esforzarse un poco en modificar aquello que te hace daño por favor no sigas desperdiciando tu tiempo ni te marchites al final tratando de regar un amor que solo sigue floreciendo porque lo riegas tú desgraciadamente en la vida te vas a encontrar con un montón de personas que viven pensando que tienen algún tipo de privilegio que pueden ir lastimando como quieran a cualquier persona que camina a su lado pero al final el privilegio se lo damos cuando nos quedamos se lo damos nosotros y es que cuando explicamos una y otra vez que hemos salido lastimados de un insulto de una infidelidad de un comportamiento que nos hace daño y nos quedamos esperando a que esta persona cambie que haga las cosas de una manera diferente de una manera mejor incluso cuando esa persona sabe que ese comportamiento también ese comportamiento dañino ha prevalecido a lo largo de la historia con esa persona y sus diversas interacciones al final lo único que estamos haciendo es eso es darle el poder a esta persona para que siga haciendo la misma acción porque siempre va a conseguir a saber que sigue teniendo ahí nuestro perdón hay un dicho popular que una especie de refrán que viene a decir algo así como la primera vez que me hagas daño es culpa tuya la segunda será la culpa mía y es que no podemos ponerle en bandeja a nadie el poder de el poder hacernos daño el poder herirnos y lastimarnos cada vez que le venga en gana y no me entiendas mal con cambiar no te quiero decir que tengamos el derecho de exigir a una persona que se cambie el peinado que se cambie su forma de vestir o que sea menos cariñoso no son comportamientos que sean nocivos para nosotros déjame decirte que al final si una persona no sabe relacionarse sin dañar y comienza a hacerte daño en un determinado aspecto es muy probable que a lo largo de la relación termina haciéndote daño en varios aspectos porque las personas normalmente no solemos ir a mejor solemos tender a ir a peor una vez que le otorgamos a una persona el derecho a poder faltarnos el respeto esto lo va a tomar como costumbre y sabe que puede acceder a esa parte íntima y sobre pasar ese límite porque nosotros se lo estamos permitiendo por eso quiero insistirte una vez más en que no insistas valga la redundancia porque si ya hiciste un planteamiento válido y esa persona al final entendió tu posición lo que le estabas comentando reconoció de una forma u otra tus argumentos y al final mantiene esa conducta que te está lastimando no insistas porque no merece la pena y con esto lo quiero decirte que no tengas derecho a tener sentimientos a estar enamorado de esa persona porque eso es algo que no podemos controlar desgraciadamente a veces pero lo que sí tenemos que hacer es que no podemos poner ese amor que no es sano ni nos conviene por encima del amor más importante que sí que nos conviene y es el amor propio el amor a uno mismo quiero que interiorices es algo que yo me ha costado por ya te digo por esa idea de película romántica de historia dice que nos han vendido muchas veces de que el amor duele de que quien te hace llorar te quiere no si te hacen daño si hay dolor eso no es amor créeme que no es amor y lo vas a comprobar cuando conozcas un amor sano de verdad es que tú yo y la mayoría de las personas al final lo que nos merecemos es un amor que quiera ser cada día mejor persona para nosotros al igual que nosotros para él que nos inspire que nos haga crecer que despierte en nosotros esas ganas de sembrar de amar y de cuidar todo aquello que nos está dando y que sepa también cuidar lo que damos nosotros de vuelta bueno espero que creo que no me he dejado nada de lo que quería decirte con este vídeo espero que te haya servido que te haya hecho un poco te ayude a hacer un poco clic si estás en una relación de está un poco complicada así que te ayude a tomar el paso de decidir hasta aquí yo salgo adelante ya de esto y no me merezco esto te mando un beso muy grande y hasta la próxima chao